Buenas tardes, traemos Puedocitas Challenge Para eso vamos a poder ver a dos de mis oportunistas mas amados que hay en Puebla Estudio Botoni y Maube Pequeno Tu Ves, Tu Ves Jajaja, hola conversa El día de hoy me han invitado a esta reality show Que viene a costar todo, todo mi potencial Jajaja No pinches mi caca En Argentina, voy a romper el cortachurro Este gordo con su nadie me lo va a quitar Ni me exhibercas ni nadie Yo confio en mi mismo Y se que esto es mio Por ahí me interesa que viene un argentino Y los chapanes les romperon el culo El cortachurro a los argentinos Asi que argentino Vamos Round 1 Fight Ladies and gentlemen Welcome to the holiday In the In the day of one Of the two people of the Japanese We have two country incans One The monkey And the pinched Japanese One Two Three Five 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 Four 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 Ten Two Five 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 Two Three ¡No va a ver mi! A la finales Ladies and gentlemen When you motherfucker You're Penising my mom Motherfucker Like we got In the Argentina Motherfucker Inmigrantes Fuercitas Welcome to the batalla Camote Hoy se disputa Entre un mexicano Del BF y un guapo Hermoso De Argentina boludo Que yo si le doy el poco Tres, dos Uno La fuerza de la cuija contra una gente No te lo llevas de la verga Esa tienda Oh shit Motherfucker No 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 El momento de esta final Mostrando La técnica muscular De Jorge Luka ah Ahí se tocan en el girar m**d jajajaja jejeja jajaja 이고 Vamos zdj last Final Fantasy Ahí se están haciendo Unos besitos antes de Para que agarren confianza Ahí está Jorkas contra Argentina Eso es de pinche locas agarrando el cabello Vamos con esto Esa es la final Entre un chiapanaco Y un argentino Vamos papu Vamos, vamos Es momento 3, 2, 1 Que se vea la fuerza Ponle un poco de aceite para que se vea Oh my god, ponle un poco de aguacate A esta pelea Los músculos, los músculos Oh my god, oh my god Argentinos dijeron que son tramposos Los chiapanacos si tomen Los chiapanacos si tomen ¡Vamos! 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 Bien, directores De rotina argentino Amo a ver cómo es dueño de los chismes Este es Marconi Merezco La medalla para el juego olímpico ¡Jorkais! ¡Wuuuh! ¡Agu! Esto fue Falsitas Challenge ¡Jajaja! ¡Falsitas Challenge! Falsitas Challenge Acá la te haré una reflexión de mis camaradas JL CON JUAN ¿Qué eres? Cantante Cortachurro Si tu supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que estás... ¡Eh! ¿Tú quieres? ¡Tú quieres! 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 ¡Argentina, boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo gané nada más que cortaron esa parte.